¿Alguien está corrompiendo el sistema? Este juego ya ha durado demasiado. Borraré su transmisión en un momento. Aún sin los sacerdotes, la tierra caerá y mi pueblo sobrevivirá. Responderé a las plegarias de los humanos y recompensaré a los creyentes. Este nodo es un diseño de Maker. Ella conoce bien sus sistemas. Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto. Para que podamos seguir trabajando sin más interrupciones. Hemos dejado de captar la señal del tercer sacerdote. La actividad demoníaca ha aumentado un 41,3% en el nexo de la invasión inicial. Es el mayor nido sangriento de la tierra. Voy a introducir las coordenadas del super nido sangriento. ¡Nos vemos! ¡Ana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el portal de salida. Atención, sobrecarga del generador principal. Repito, sobrecarga del generador principal. Por favor, diríjanse a la salida más cercana. La instalación se autodescubirá en breve. Guarden su trabajo y diríjanse con calma a la salida más próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!